Estamos hablando de una persona que supuestamente ya escribió un best-seller y cuyo libro, último libro, comparte de estantería con J.K. Rowling. ¿Estarán Dallas Review y J.K. Rowling al mismo nivel? La respuesta es... Hola, soy Hela y estás viendo Arcade's Books. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren mis personitas hermosas, lectoras y no lectoras de YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso y pues si no es así, espero que este videito les ayude de alguna forma a superar esa situación. Bueno, mi gente linda, no sé si ya se habrán dado cuenta del tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y pues sí, se trata de este libro que sacó el afamado YouTuber español Dallas Review. Vamos a descubrir juntos si este YouTuber se desempeña tan bien como en el campo del humor en otros temas un poco más intelectuales como lo son la literatura. Este libro me acabó de llegar hace unos cuantos días la anterior semana y no quise leerlo mucho porque la verdad comencé a leerlo como cualquier otro libro normal y hacer alguna que otra anotación, pero me salieron como dos cosas que yo dije ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Por favor, esto es un libro que pasó por manos de una editorial así que no entiendo qué hacen este tipo de errores en las primeras páginas. Así que me doy la tarea de tomar un lápiz y comenzar a anotar los errores que yo encontraba aquí pues cuál no será mi sorpresa al encontrar solo en la primera página, déjenme mostrarles. ¿Preparados? ¿Listos? Este escritor hace un pequeño prólogo más dedicado al escritor, no muy relacionado con la trama en sí del libro. Hablando de qué es un libro y del poder que tiene de los libros y de hecho me pareció muy bonito fue algo que yo dije, este chico en realidad me va a sorprender pero inmediatamente culmina con estos tres punticos de aquí todo fue un poco trambólico Trambólico Ok, no. Fue un poco a pique. Vamos a leer juntos qué tiene por mostrarnos este señor, Dalas pues vamos a leer esta parte que yo ya la había leído Quería compartir con ustedes esta experiencia a ver si era un total fail o a ver si se recuperaba un poco al pasar las páginas Así que mi gente, pónganse cómodos en sus lugares, en sus asientos, en sus camas en donde quiera que estén viendo este video y prepárense porque esto es el primer capítulo de la tinta de Dalas Alvino Ojo que no va a ser una lectura fluida porque voy a estar haciendo algunas anotaciones Ustedes también abajo en los comentarios colaborenme haciendo sus propias anotaciones Comenzamos con el primer error que para mí es poner esta parte que es muy a manera de prólogo Se los dejaré por aquí si quieren leerlo, pausen el video y fíjense ustedes si esto debería ir ya dentro del capítulo de la trama del libro como tal o si debería ir en otra parte, que a mí me parece totalmente fuera de lugar ponerlo al principio de la historia Pero bueno, yo creo que eso tal vez es perdonable Sus pasos sonaban como truenos en medio de la tormenta causando explosiones en el agua que ya se encontraba en el suelo Su pelo estaba empapado, cayendo por su cara llena de manchas negras como si fuera maquillaje derramándose incesablemente Error de puntuación súper básico Su pelo estaba empapado y punto seguido después cayendo por su cara Su pelo estaba empapado, coma Y fue que yo dije, voy a coger un lápiz y voy a ir anotando cada cosilla que esté extraña por ahí Era un alma perdida, ennegrecida, destruida por el tiempo Aquel hombre corría incansablemente bajo la terrible lluvia Las calles estaban completamente vacías La tormenta era tan potente y era tan tarde que no había personas paseando Que es un libro supuestamente de un escritor, no de alguien que me está contando algo que le pasó ayer Si eres escritor, te tienes que esforzar por llenar unos requisitos literarios mínimos Como lo son intentar narrar una historia, no como si estuvieras narrando lo que ves en un cuadro Sino lograr que tus lectores se metan muy profundamente contigo en la trama Ahí está el talento del escritor, te voy a resaltar La oscuridad era prácticamente completa y las farolas que iluminaban aquella zona Estaban parpadeando por las constantes subidas y bajadas de tensión Cada paso que daba en su huida, un nuevo relámpago iluminaba los cielos Diría yo que sería con cada paso que daba en su huida, un nuevo relámpago iluminaba los cielos Se oían de fondo los gritos de las personas que estaban tratando de casarle Habrás querido decir el rumor de voces a lo lejos, el lejano rumor de voces o algo parecido No de fondo Giró rápidamente una esquina y se encontró ante una enorme catedral Pero no una catedral cualquiera No tenía la forma arquitectónica que cabría esperar de un lugar religioso Una gran pirámide blanca con unos escalones muy altos ¿Se supone que la pirámide es un lugar religioso? No Él quiso decir que no, no tenía la forma de un lugar religioso Pero que era una pirámide que bla 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 Debió haber dicho algo así como Se trataba de una pirámide blanca Obviamente, haciendo un pequeño análisis el lector podrá darse cuenta de eso Pero ya pues notando que hay un error por parte del escritor Una gran pirámide blanca con unos escalones muy altos En cuyo centro se encontraba un rayo de electricidad Que se comunicaba constantemente con las nubes de tormenta Como si se tratase de una torre de Tesla El rayo azul en el centro de la pirámide Parecía absorber la energía desde la misma tempestad Sin pararse, sin detenerse Hubiera puesto por lo menos sin pararse a observar El desesperado fugitivo se adentró rápidamente en aquel templo blanco A través del enorme portón completamente abierto Allí encontró que todos los monjes huían de él ¿Qué? ¿O sea que entra? Oh, encuentro que todos los monjes están huyendo de mí No, paraban su rutina nocturna de pasear por el templo Para huir despavoridos como si hubiesen visto al mismísimo demonio Hice una anotación aquí de la manera que quedaría un poquito más épico Los monjes, inmersos en su rutina nocturna Se sobresaltaron al ver la figura del extraño recortándose sobre el umbral Hubo unos segundos en los que lo único que se escuchó fue el rumor de los truenos Antes de que los monjes comenzaran a huir despavoridos Qué diferente suena, ¿verdad? Si eres una persona que está acostumbrada a leer bastante Te vas a dar cuenta inmediatamente de que esto no lo escribe una persona con experiencia mínima en literatura Ni tampoco en redacción o puntuación Y eso que solo hemos leído este pequeño fragmento de aquí Las columnas de fuego que iluminaban el interior del templo Permitían que por fin se viera algo del misterioso fugitivo No, no dices algo así como Permitieron que por fin se viera algo del misterioso No, así como está narrado aquí Es como yo se lo contaría a alguien Pero no como yo esperaría que un escritor Y supuestamente un autor de un bestseller Me lo contara a mí Su pelo era oscuro como el carbón Y las gotas de agua que habían caído limpias y cristalinas sobre él Se desprendían de la punta de su pelo con un color absolutamente negro Y en su camino iba dejando un rastro húmedo Que al entrar en contacto con el suelo desprendía un pequeño humo Dos is Y después de un punto que está totalmente fuera de lugar Obviamente no quiero decir que los lectores al leer esto No van a poder hacerse una imagen mental clara de lo que quiere decir él Pero no va a ser nada grata ni digna de recordar Como al parecer él quiso hacerlo aquí Y la verdad a este punto puedo decirles que me parece un poquitín triste Porque yo he escrito, yo escribo, me gusta mucho escribir Y les digo que uno escribe con todo el empeño Cuando es principiante sobre todo uno se emociona tanto Al narrar las cosas que no se da cuenta de si está haciéndolo bien O si debería corregir algunas cosas Simplemente deja que ese torrente de imaginación e ideas Fluya a través de la escritura Y no te fijas en cosas que nos estamos fijando ustedes y yo en este momento Pero que si lo hizo con muchas ganas, con mucho amor y mucho empeño Pues sí, pero que sí le falta mejorar Y que si esto, esta cosa de M. Erecticiones Martínez Roca Aquí estoy viendo Ustedes son una editorial O ustedes son una empresa con mero ánimo de lucro Que solo quieren vender y ya Porque se nota que ni siquiera le dieron una repasada a esto Yo no veo como un editor va a permitir que un libro salga así a la venta del público No, no tiene sentido A menos que obviamente sepan que como el chico que lo escribió es famoso Pues obviamente se va a vender mucho y eso es lo único que les importe Un pequeño humo que se desvanecía rápidamente Su cara no tenía ninguna expresión Su rostro era impasible o su impasible rostro bla 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 Pero su cara no tenía ninguna expresión Seguimos con lo mismo Una especie de tinta negra fluía Hay que aprender a usar sinónimos en un libro Cuando los monjes veían el rostro oscuro que dejaba a su paso Salían corriendo desfavoridos Gracias Dallas por el dato Jamás pensé que perfección significara sin fallos de ningún tipo Dejaba ver unos dientes blancos como perlas Combinados con unos colmillos enormes e increíblemente afilados Su cara, vean en este video cuántas veces dicen su cara Y me lo dejan en los comentarios Era negra Con una alegría malvada En esta partecita he hecho como una pequeña anotación Y les comento Dice Puedes narrar una escena junto a un personaje Sin necesidad de detenerte a describir los rasgos de este último aparte Ejemplo En lo que acabamos de leer Se acercó al rayo A medida que la oscuridad que emanaba de su rostro Se iluminaba lentamente con una sonrisa desalmada Yo sé que Dallas probablemente no sea un escritor profesional Evidentemente Pero una cosa es contar una historia Como si estuvieras describiendo algo sin echarle muchas ganas Otra es volverte infantil al narrarlo Y eso es algo que está pasando frecuentemente en este libro Se paró en seco al llegar frente al rayo que cruzaba la pirámide Y llegaba hasta allí mismo Dios Al nivel del suelo Siguió respirando fuertemente Durante unos pocos segundos Mientras el pelo le cubría la cara Y dejaba caer más gotas negras que dejaban En este preciso momento es cuando quiero abandonar este libro Y exigir a Amazon que me devuelva mi dinero Anotación importante Si eres fan de Dallas Review Excelente Yo sí conozco a este youtuber Por sus videos Me parece súper cómico Súper gracioso Entretenido Blablabla No tengo nada en contra de él Sé que he tenido algunos problemas por allí Pero Como youtuber es gracioso Y hace bien lo que hace Así que Lo que estoy diciendo es meramente técnico ¿Sí? Me estoy remitiendo a lo que estoy leyendo en este libro Fuera de la calidad de persona que sea El que no tengo ni idea De cómo sea él personalmente Para ello debería haberlo conocido Estoy haciendo esto Desde un punto de vista Imparcial Llevaba demasiado tiempo ya dentro del templo Como para seguir desprendiendo agua de esa manera Ya no eran gotas de lluvia lo que caía Era el reflejo de su alma Sus ojos eran invisibles bajo esa melena mojada y negra Su cara era casi incomprensible para cualquier ojo humano Tras esos cortos segundos de descanso se incorporó Sacó un libro del bolsillo interior de su chaqueta de cuero negro Aunque no podría asegurar si era de ese color en origen No había sido parte de ese rastro que dejaba por todos lados Ya que todo su atuendo de la camisa a los zapatos era negro Aquel libro también era oscuro Incluso sus propias páginas eran negras No había ningún rastro de él que no fuera una oscuridad total Empezó a susurrar cosas sin sentido Incomprensibles Y de repente Tras pasar varias páginas con rapidez en aquel diario con su dedo Apareció oculta en una de ellas como si fuera un marca libros Una pluma blanca por completo Era tan blanca que incluso brillaba un poco Pudo haber puesto una pluma tan blanca Que parecía refugir sobre la oscuridad que emanaba de sus manos O algo así La agarró lo más rápido que pudo Y pasó la punta de la pluma de ave blanca y brillante por su lengua Extendiendo su saliva por ella Comenzó a escribir sobre una de esas negras páginas del libro Y de esa escritura salieron las letras más preciosas Con la caligrafía más perfecta y hermosa Que podría uno haber visto jamás Un color blanco puro tan blanco Que podría parecer que eran pequeñas luces con forma de letras Hay maneras mucho más recursivas de describir una escena como esta La escena tiene potencial Pero esto está haciendo bastante fe Escribió rápido Pero firme No necesitó repasar su trazo Cada letra iluminaba su cara Donde ahora podían verse unos ojos tan azules Que rozaba en lo blanco Aquellas letras desprendían tal energía Que las gotas negras que caían sobre ellas Se desvanecían al instante Como agua cayendo en una superficie muy caliente ¿Y cuál dijimos que era el problema anterior, niños? ¡Sí! Que estamos hablando de una persona Que supuestamente ya escribió un best-seller Y cuyo libro, último libro, comparte de estantería con J.K. Rowling ¿Estarán Dallas Review y J.K. Rowling al mismo nivel? La respuesta es obvia Al igual que la escritura de este youtuber Y de pronto, el rayo que cruzaba la pirámide comenzó a abrirse en dos Como si toda aquella electricidad ocultase algo Entre los filamentos de su mortal toque Y a través de esta corriente Solo existía una oscuridad total Se repiten siempre las mismas palabras No se usan sinónimos Hasta ahora ya hemos reconocido varios errores frecuentes del escritor Así que vamos a afanarnos un poco Porque si no esto se va a tornar súper largo Y apenas vamos en el primer capítulo Pero a medida que se iba abriendo poco a poco Podían verse pequeños puntos de luz Como si existiera una galaxia entera A lo largo de aquel fino pero poderoso trozo de energía ¿Poderoso trozo? Hashtag poderoso trozo Cerró el libro con una sola mano Y sujetó la pluma en una de sus páginas Con su mano libre Alcanzó de nuevo el bolsillo interior de su chaqueta Y desacó un frasco pequeño que parecía de tinta Pero aquel líquido, nuevamente líquido Espeso No era simple tinta Era mucho más que eso Era ver un conjunto de estrellas y nebulosas Por Dios Punto seguido De colores violeta y rojo no Coma De colores violeta y rojo Combinados con millones de pequeños puntos de luz Por tercera vez en muy poco tiempo Era ver un universo dentro de aquel recipiente de cristal Se esfuerza mucho para hacer una imagen mental clara Así como lo que él debe ver en su imaginación Pero ¿Notan la diferencia breve que hay entre La forma en la que narró Harry Potter, Jacob Rowling Y la forma en la que Dallas está narrando este libro? ¿Pueden notarlo? El oscurecido fugitivo Miró con seriedad aquella miniatura Y se le volvió a iluminar la cara No pudo apreciar sus características por mucho tiempo Deténgase Un grupo de personas llegó rápidamente al gran salón central de la pirámide Qué diferente sería decir La sonrisa triunfal del fugitivo Se desvaneció Al escuchar el eco de una voz Inserta aquí descripción de la voz Irrumpiendo en el gran salón Parecía divertido con aquella situación Miraba a las siete personas recién aparecidas Como si ya hubieran perdido Como si ya no tuvieran nada que hacer Y ya fuera demasiado tarde para pararle Para pararle Y hay dos ya seguidos Eran cinco hombres y mujeres vestidos con enormes gabardinas azules Llevaban todos el mismo tipo de hombreras Que eran como las armaduras de placas Una vestimenta de la autoridad Como armaduras de placas No como las armaduras de placas Podría haberse dicho que por su vestimenta Ostentaban algún cargo de autoridad Y en el último lugar aparecieron dos mellizos Ambos vestían con un uniforme muy similar Pero de color marrón y sin las sombreras de placas de hierro Con un estilo semejante al de un detective del siglo XX Uno de ellos era un hombre Y otro una mujer Adultos De mediana edad Cuando el fugitivo ennegrecido los vio llegar Su sonrisa dejó de ser tan amplia Poco a poco fue reduciendo su tensión en los labios Para dejar de sonreír Videnciando su temor hacia aquellos dos uniformados mellizos Suelta la tinta Dijo el mellizo El negro ser abrió los labios y produjo un sonoro ruido con ellos No, con los labios no Emanó un sonoro, un estridente sonido Ruido Dañido De sus labios Emana de sus labios Pero sus labios no lo producen Produjo un sonoro ruido con ellos Como si hubieran estado sellados durante mil años Y por Dios Esto está como que al final del primer capítulo No pensé que los diálogos también fueran a ser tan poco producidos Miren esto Todo esto no ha servido de nada Abrió la boca ella Bueno, mi gente hermosa Hasta aquí puedo llegar al día de hoy Ya que me estoy extendiendo bastante Y pues si quieren que siga haciendo algún capítulo más de estos Creo que voy a terminar el primer capítulo Igual díganme ustedes qué opinan de lo que acabo de leer De este pequeño fragmento de la novela que les he leído Díganme ustedes qué opinan ¿Creen que he sido un poco dura con esta pequeña crítica? ¿Quieren que siga haciendo algo de esto? No duden en comentarme porque yo siempre estoy pendiente de sus comentarios Y les doy un corazoncito Son muy lindos y especiales Bueno, mi gente hermosa Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Que les haya ayudado en algo Que los haya divertido por lo menos Díganme por favor sus opiniones Si eres nuevo por aquí Por favor te invito cordialmente a suscribirte a este canal Subo un video cada semana Y estoy siempre atenta al contenido que ustedes quieran que suba Muchos besos y nos vemos en la próxima sesión de Our Kids Books Bye